¡Maya y Meli! ¡Hola! ¡Vamos juntos a jugar! ¡Comida sana! ¡Agarra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Tarta! ¡No! ¡Limón! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Vamos juntos a jugar! ¡Comida sana! ¡Agarra! ¡Vamos! ¡Dulce! ¡No! ¡Chocolate! ¡No! ¡Lechuga! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Así! ¡Vamos juntos a jugar! ¡Comida sana! ¡Agarra! ¡Vamos! ¡Mas fino! ¡No! ¡Bocata! ¡No! ¡Tanahoria! ¡Sí! ¡Nom! 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 ¡Así! ¡Vamos juntos a jugar! ¡Comida sana! ¡Agarra! ¡Agarra! ¡Así! ¡Limon! ¡Lipcura! ¡Lipcura! ¡Tanahoria! ¡Agarra! ¡Comida sana!